Ya se van los quintos madres 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 No llores niña, no llores A pelear con el moro Y también con el cruce álbano A las doce de la noche Ya se van los quintos madres Niña, te daré la mano Y no me has de conocer Cuando vuelva de la guerra No llores niña, no llores Niña, te daré la mano Y no llores Niña, te daré la mano Y no llores Niña, te daré la mano Niña, te daré la mano Y no llores Niña, te daré la mano Y no llores Niña, te daré la mano Niña, te daré la mano Y no llores Niña, te daré la mano 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 Niña, te daré la mano